Hola mis queridos alumnos del sexto grado sección 3. Mi nombre es Lucida Le Guillén y voy a ser su maestra para todo lo largo de este año escolar 2021. Es un placer para mí saludarlos y recuerda que todos los años iniciamos con la gracia de Dios y la bendición de Él para poder cumplir y sacar todas nuestras metas. Siempre dentro del aspecto académico comenzamos desarrollando las pruebas diagnósticas, las pruebas diagnósticas de matemáticas y de español. Y en este caso yo les voy a apoyar, ayudar a desarrollar el ejercicio de matemáticas, la prueba diagnóstica de matemáticas. Teniendo listo lápiz, papel y cuadernillo, entonces vamos con el primer ejercicio. ¿Cómo se descomponen factores primos el número 20? Presentamos el número 20, lo descomponemos en sus factores primos, o sea, buscamos si tiene mitad, tercera, en este caso 20 tiene mitad, la mitad de 20 es 10, 10 tiene mitad, la mitad de 10 es 5, y 5 no tiene mitad, sino que tiene quinta, 5 entre 5 a 1. Ahora, escribimos de manera desarrollada sus factores primos y decimos, los factores primos del número 20 son 2 por 2 por 5, multiplicamos, 2 por 2, 4 y 4 por 5, 20. Siguiente ejercicio, dice, ¿cómo se descomponen factores primos el número 30? Entonces, colocamos el número 30, desarrollamos sus factores primos, buscamos si tienen mitad, tercera, bueno, 30 tiene mitad, 15. El 15 no tiene mitad, pero tiene tercera. En otras palabras, podemos decir 15 entre 3 a 5. El 5 ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior y tiene quinta, 5 entre 5 a 1. Entonces, en forma desarrollada, los factores primos del número 30 son 2 por 3 por 5, lo que nos da por multiplicar y la respuesta final, 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. El siguiente ejercicio nos presenta una recta numérica. Esta recta numérica está dividida en dos segmentos. El primer segmento está dividido, está señalado aquí, según la pregunta, ¿qué es lo que nos indica la flecha? Esta flecha nos indica que este segmento del 0 al 1 está dividido en dos partes y la flecha nos indica justo el medio, justo el centro. Por lo tanto, la respuesta es que la flecha nos indica la mitad, un medio. El siguiente ejercicio nos presenta otra recta numérica y dice, en la gráfica, ¿qué número señala la flecha? Observemos primero que esta recta numérica está dividida en dos segmentos, pero que cada segmento está dividido en tres partes. Esta flecha nos indica la primera parte de esa división de los tres segmentos. Por lo tanto, aquí nos está indicando un tercio, señalando la primera parte de esas tres partes en que fue dividido el segmento. El siguiente ejercicio nos pregunta a qué fracción equivale el número dos enteros, un tercio. Recuerde que este tipo de fracción se llama fracción mixta. Entonces, para poder convertir a una fracción, esa fracción mixta, multiplicamos el denominador por la parte entera y la parte entera luego sumamos con el numerador. Veamos el ejemplo, lo presentamos de manera desarrollada y tenemos entonces 3 por 2 más 1. De nuevo, 3 por 2 más 1 y lo colocamos a la derecha, 3 por 2 más 1. Multipliquemos 3 por 2, 6, sumemos más 1, 7. Y el denominador sí, solo lo vamos corriendo. La respuesta final entonces es 7 tercios. En el siguiente ejercicio nos pregunta a qué número mixto corresponde la fracción 7 medios. 7 medios. Para eso vamos a hacer una división, pero para que recordemos el procedimiento o el tipo de ejercicio, veamos un ejemplo. Bien, 27 cuartos nos da como resultado 6 enteros, 3 cuartos. ¿Cómo sacamos el 6 enteros, 3 cuartos? Haciendo una división. Y lo que nos da 27 entre 4 a 6, entonces el 6 se convierte en la parte entera. Recuerda, este es un ejemplo. Volviendo al 7 medios, entonces toda la operación la vamos a resolver dividiendo 7 entre 2. Colocaremos el cociente como parte entera, el residuo como numerador y el divisor, bueno, solo se coloca como denominador o solo lo vamos corriendo. Si dividimos 7 entre 2, la respuesta que nos va a dar es a 3. Y lo que nos queda como residuo pasa a ser el numerador y el denominador siempre queda en la parte de abajo. El 2 solo se va corriendo. Siguiente ejercicio dice, ¿qué fracción resulta al simplificar 3 quinceavos? Simplificar es llegar a la parte más pequeña en que podemos presentar una fracción. ¿Qué vamos a hacer aquí? Solo debemos buscar el mismo número que divida, divida, escuchen la palabra divida, tanto al numerador como al denominador, o sea, al 3 y al 15. Pero debe de ser el mismo número. Exactamente, el 3 y el 15 están en la tabla del 3. Por eso estoy utilizando el número 3. 3 entre 3 a 1. 3 entre 15 a 5. Las divisiones son exactas porque ambos están en la tabla del 3. Así que la respuesta final nos tendría que dar un quinto. Es 3 quinceavos, su parte, 3 quinceavos simplificado, utilizando el número 3, es un quinto. En el siguiente ejercicio tenemos, ¿qué fracción resulta al ampliar un quinto? Ampliar. Aquí no vamos a simplificar, sino que ampliar. Allá en la simplificación hacíamos una división y en la ampliación lo que vamos a hacer es una multiplicación. Primero, en este ejercicio debemos multiplicar tanto el numerador y el denominador por el mismo número. Podemos utilizar cualquier número, pero recuerda, para el numerador y denominador. Pero para este ejercicio de un quinto vamos a utilizar el número 4. Ahora multiplicaremos el numerador por el 4 y el denominador por el 4. Eso nos va a dar como un resultado 1 por 4, 5 por 4. 1 por 4 es 4 y 5 por 4 es 20. Entonces tomamos los resultados y los colocamos en forma de fracción. 4 veinteavos. En el siguiente ejercicio tenemos una suma de número decimal con un número entero. En la suma y en la resta tenemos que tener cuidado en la colocación del punto decimal. Eso nos va a dar el orden para seguir colocando las demás cantidades. Comenzamos entonces la colocación de la suma. Tres enteros, quince centésimos más dos enteros. En este caso, el 2 se toma como entero y se coloca justo debajo del 3 entero. Hacemos la suma normalmente, como la hacemos siempre teniendo cuidado de bajar la cifra, el punto decimal. El punto decimal. La respuesta final nos da cincuenta eros quince centésima. Muy bien, excelente. Recuerda que para tu desarrollo en tu cuaderno y en su folleto de la prueba diagnóstica, puedes pausar el video y retroceder. Así sirven para tu real retroalimentación. El siguiente ejercicio es una nueva suma de decimales. Ambas cantidades son decimales. Tenemos cuidado en la colocación del punto decimal y las cantidades decimales. Y observamos que aquí nos queda un espacio sin número, pero la colocación está correcta. Puesto que vamos número bajo número, pero partiendo de la ubicación del punto. Punto bajo punto. Hacemos la suma normal, bajamos el punto decimal y la respuesta final es veintiún enteros, trescientos veintiséis y más. El siguiente ejercicio nos hace la pregunta, ¿cuál es el resultado de ocho enteros, cuarenta y tres centésimas, menos tres enteros, dos centésimas? Es una resta de decimales. Entonces, colocamos, observa, punto bajo punto y lo demás, la ubicación de los números, la marca, el punto. Entonces, realizamos la resta. La respuesta final es cinco enteros, treinta y un centésimas. Excelente, yo sé que vamos muy bien. En el siguiente ejercicio tenemos, ¿cuál es el resultado de nueve enteros, tres décimas, menos seis enteros, cuarenta y cinco centésimas? Al momento de colocar las cantidades decimales, vemos que tenemos un espacio en el minuendo, en la primera cantidad, pero allí vamos a marcar mentalmente la posición de un cero, lo que nos va a permitir poder hacer la resta. Entonces, si hacemos la resta, recuerda, pedir prestado a nuestros vecinos, a nuestros números vecinos, allí como no hay aquí exactamente, allí no hay ninguna cantidad, partimos que hay un cero. Por lo tanto, a cero le quito cinco, no se puede. El tres le presta la unidad y dice diez menos cinco, cinco. El tres quedaría en un valor de dos. A dos le quito cuatro, no se puede. El nueve le prestaría una unidad y dice doce. A doce le quito cuatro, ocho. El nueve quedaría en valor de ocho. A ocho le quito seis, dos. La respuesta final es dos enteros, ochenta y cinco centésimas. Perfecto. En el siguiente ejercicio dice cuál es el resultado de tres enteros cinco décimas por cuatro. Aquí es donde viene la aclaración del ejercicio que les decía anteriormente. Para la suma y la resta, el punto es muy importante en operaciones decimales. Para la multiplicación y la división, colocamos las cantidades normalmente. Realizamos la multiplicación como lo sabemos hacer y únicamente corremos la cifra decimal una vez en el resultado final. 4 por tres punto cinco, catorce punto cero. Para efecto de la respuesta, el catorce punto cero, cancelamos el cero y nos quedará ese cero y nos quedará una respuesta como catorce enteros. Siguiente ejercicio, ¿cuál es el resultado de cinco enteros tres décimos por tres? Entonces, igual, planteamos la multiplicación, la desarrollamos normalmente, corremos el punto decimal tantas veces, hayan cifras decimales en el multiplicando y en el multiplicador y lo corremos de derecha a izquierda en el producto, en el resultado. La respuesta final es quince enteros nueve décimas. Siguiente ejercicio, ¿cuál es el resultado de ocho enteros cuatro décimas entre dos enteros? Colocamos, para desarrollar la división, tenemos ocho enteros cuatro décimas entre dos. Entonces, comencemos la división normalmente, como que estuviéramos dividiendo números naturales. En la tabla del dos que me dé a ocho, a cuatro. Cuatro por dos, ocho. De ocho, cero. Aquí, en su cuaderno, usted inmediatamente debe de subir el punto decimal a la derecha del cuatro. Entonces, en la tabla del dos que me dé a cuatro, a dos. Dos por dos, cuatro. De cuatro, cero. La división es exacta, por lo tanto, la respuesta final es cuatro enteros dos. En la siguiente actividad dice, ¿cuál es el resultado de veinte enteros ochenta y cinco centésimas entre cinco? Colocamos, para desarrollar la división, y buscamos en la tabla del cinco que me dé dos. Dos no se puede. Entonces, tomamos la siguiente cantidad, la siguiente número, y nos dice veinte. Veinte. En la tabla del cinco que nos dé a veinte, cuatro. Cuatro por cinco, veinte. Solo que vamos a tener cuidado de colocar el cuatro sobre el número cero. Veinte menos veinte, cero. Inmediatamente recuerda subir el punto decimal a la derecha del cuatro. Ahora, bajamos la siguiente cifra, que es el ocho. En la tabla del cinco que me dé a ocho, o cerca de ocho, o a una. El uno, por favor, colóquelo a la derecha del punto encima del entre. Entonces, una por cinco, cinco. Ocho menos cinco, tres. Bajamos la siguiente cantidad, que es el cinco. Tenemos treinta y cinco. En la tabla del cinco que me dé a treinta y cinco, a siete. Siete por cinco, treinta y cinco. De treinta y cinco, cero. El resultado de veinte enteros, ochenta y cinco centésimos entre cinco, es cuatro enteros, diecisiete centésimos. Aquí vamos a ver ejercicios con figuras geométricas. Tenemos un triángulo. Un triángulo tiene tres lados. En este caso, cada lado tiene su propia medida. Nos preguntan, ¿cuál es el perímetro del triángulo que muestra la figura? Para poder hacer esta operación, entonces debemos de recordar la fórmula para encontrar el perímetro del triángulo. Es algo muy sencillo y la fórmula es, perímetro es igual a A. A más B más C. ¿Qué significa? Que debemos sustituir los datos en el siguiente paso. Entonces tenemos que A mide diez, B mide siete y C mide cuatro. Si sumamos las cantidades nos das veintiún centímetro. La respuesta final tendría que estar en forma desarrollada o con palabras, como le llamamos. ¿Cuál es el perímetro del triángulo que muestra la figura? Respuesta, el perímetro del triángulo es veintiún centímetro. En el siguiente ejercicio tenemos un rectángulo. Aquí tenemos el lado B y el lado, el lado B que significa base y el lado que dice H es high en inglés que significa altura. En español diríamos base y altura. Lo mismo que en el triángulo, recordar la fórmula para encontrar el perímetro de un rectángulo. Entonces tenemos que la fórmula para encontrar el perímetro del rectángulo es base más altura y el resultado lo multiplicaríamos por dos. Sustituyendo la fórmula sería entonces perímetro, la base mide ocho, la altura mide tres, eso nos da como resultado once metros cuadrados. Revise su material de la prueba diagnóstica y busque si ya le da el resultado once metros cuadrados. Si se lo da, esa es la respuesta correcta. Esa respuesta está correcta. Pero si terminamos de desarrollar la fórmula, entonces nos faltaría multiplicar por dos, porque recuerde que son cuatro lados que tiene, entonces como es metro cuadrado, doblamos la cantidad de once, lo hacemos once por dos y nos va a decir veintidós. Bien, en el siguiente ejercicio dice cuánto mide el radio de un círculo que tiene diez centímetros de diámetro. Para poder hacer esto debemos recordar cuáles son las partes de un círculo. Recuerde que las partes de un círculo aquí, todo lo que está adentro de esta línea azul, que es la que nos hace la figura del círculo, a todo esto se llama círculo, lo de adentro. Pero todo este borde, como quien dice, la frontera, el límite, a esto se le llama circunferencia. Entonces tenemos el centro, que es la parte del medio, luego tenemos aquí la parte que conecta un extremo de la circunferencia con otro, se llama diámetro, cualquier parte de la circunferencia hasta llegar al centro se llama radio, y cualquier parte de la circunferencia hasta llegar a otro lado de la circunferencia, pero sin pasar por el medio se llama cuerda. La forma curva que se hace en los extremos de la cuerda se llama arco. La pregunta dice cuánto mide el radio de un círculo que tiene diez centímetros de diámetro. El diámetro es toda esta parte de aquí que atraviesa el círculo y lo parte en dos mitades. Entonces este diámetro mide diez centímetros. Ese mide diez centímetros. Ahora bien, para calcular el radio solo tengo que llegar hacia la mitad, hacia el centro. Si este ya mide diez centímetros, ¿cuál será la mitad? El radio es igual a decir, tener el diámetro y dividirlo entre dos, o sea, buscarle la mitad. Si este diámetro mide diez y lo divido entre dos, o sea, le busco la mitad, me da cinco centímetros. La respuesta final entonces, el radio de un círculo cuyo diámetro es de diez centímetros es igual a cinco centímetros. Sencillo, ¿eh? Veamos el último ejemplo. ¿Qué elemento del círculo está señalado con la figura? ¿Qué elemento del círculo está señalado con la figura? Señalado en la figura. Veamos cuál es el elemento que están señalando. Oh, es una parte del círculo que toca el diámetro, perdón, toca la circunferencia con la circunferencia, pero no pasa por el centro. Circunferencia, circunferencia, no pasa por el centro. Recordemos entonces las partes del círculo. Busquemos, identifiquemos, ¿qué elemento es este que no toca el centro del círculo? Y lo encontramos acá, exactamente, la parte que están señalando en el círculo es la cuerna. Bueno, mis queridos alumnos, en esta oportunidad fue un gusto para mí ayudarles en la prueba de diagnóstica de matemáticas. Hasta pronto.